¿Qué es el Seminario de Federalismo Fiscal? Es el Seminario de Federalismo Fiscal que por primera vez en los 27 años de su historia tiene sede en la Facultad de Ciencias Económicas y nos engalana la presencia de prestigiosas investigadores e investigadoras de la temática de federalismo fiscal que vienen a exponer sus trabajos pero también a crear un ámbito de debate, de discusión, de reflexión acerca de un tema absolutamente actual. La semana pasada reflexionábamos acerca de la reforma de la constitución del 94 de los 30 años, de lo que significaba y en términos económicos poníamos sobre la mesa la Auditoría General de la Nación. Bueno, hay una deuda también pendiente del año 94 que es justamente trabajar en una nueva ley de coparticipación y volver a repensar los ingresos públicos y el destino que tienen los ingresos públicos y el verdadero sentil federal del destino y de la obtención de esos ingresos públicos. Así que en verdad nos enorgullece ser sede, nos encanta que la universidad pública sea una vez más sede, base de discusiones que fortalecen las políticas públicas y que también nos permitan reflexionar, disentir o también llegar a prestigiosos y a muy valiosos acuerdos. Tiene que ver con la integración territorial y con el cumplimiento de la constitución. La constitución claramente establece para la Argentina como forma de Estado el federalismo, es decir, la descentralización. Descentralización meramente nominal, sin que las partes cuenten con los recursos necesarios como para llevar a cabo su tarea, es pura poesía. Lamentablemente en la Argentina es lo que ha ocurrido y ha sido una involución que se da ya desde los años 30 del siglo XX, que no ha parado, inclusive cuando se reforma la constitución en el 94 con la creación en el artículo 75, inciso segundo, de la ley de coparticipación federal hecha de manera de diálogo entre las provincias y luego entre las provincias y la nación. Debería de haber sido dictada como máximo en diciembre del 96. Nunca se presentó siquiera un proyecto. Pronto vamos a poder poner las velitas y se van a cumplir 30 años de este incumplimiento. Se van a cumplir primero 28, pero estamos cerca. Pero lo que es peor es que ese inciso, que es inmenso, es muy positivo porque da una cantidad de directivas sobre el modo como deben operar el centro, que es la nación y las partes, que debería cumplirse y que tiene que ver precisamente con la posibilidad de un federalismo de concertación, no de imposición. Pero esto no se cumple, lamentablemente. Así que que se pueda discutir en un ámbito prestigioso y que se le ha dado una trascendencia tan grande, tengamos en cuenta que la apertura de hoy estuvo a cargo nada menos que del gobernador de la provincia y del rector, me parece que es algo muy positivo. La importancia es obvia, o sea, esto depende crucialmente de la distribución de los fondos, qué cantidad y qué calidad de bienes se va a proveer a las personas, ¿no es cierto?, a lo largo del territorio. Creemos que es el aporte que desde la universidad se puede hacer a la sociedad y a los políticos, dado que nuestra función es producir papers académicos, digamos, visiones académicas libres de ataduras que puede tener alguien que esté sentado en un cargo, digamos, que tiene más restricciones, digamos, que las que podemos tener nosotros al analizar estos temas. Así que esto es brevemente lo que hacemos y el espíritu de este seminario. Para más información, ingresá en la web www.unl.edu.ar barra noticias.